Es el turno de enfrentarnos el escenario de Iron Man, lo daremos todo, seremos uno con Mega Man, debemos saltar en ambos extremos de la cabeza, conseguimos salir de aquella situación sin problema alguno, no pueden acorralarnos, lo siguiente que vamos a hacer será eliminar aquellos enemigos quienes portan el rayo, utilizan las nubes como plataforma, cuando aparezca un nuevo enemigo, le damos su merecido, intentará utilizar su rayo, pero antes seremos capaces de limpiar el lugar, aprovechar la siguiente nube, falta la última plataforma para salir sin problema alguno y realicemos un cambio de escenario, no hay ningún tipo de problema, no hay nada ni nadie quien pueda frenar a nuestro héroe, será necesario destruir los huevos antes de que aterricen en el suelo, de lo contrario van a aparecer varios pájaros enfocados en Mega Man, vuelven a aparecer las cabezas, aterrizamos en ambos extremos, nos van a empujar en una dirección contraria, debemos eliminar los ventiladores, los huevos vuelven a aparecer, falta muy poco para enfrentarnos al jefe, podemos derrotarlo utilizando la habilidad de Woodman, pero en esta partida, por lo menos en una primera oportunidad, lo vamos a derrotar utilizando la habilidad principal, para que podamos mantenernos a una distancia segura, evitando sus tornados, van a aparecer en una posición aleatoria, con algo de suerte, saldremos de la mala situación, vendrá por nosotros, los sometemos sin problema alguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!